Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te loco el sueño ya Yo es mío para que quiera igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito a ti De tu amor y el nombre de ti Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Todo el morado me sigue soñando Que así me da la ilusión Que es importante que existe el amor Y aunque perdiera todo mi alma Ya lo estoy haciendo a ti La voz que viste contigo va a ser Después de eso dígate no poder Y aunque mi corazón te negra dice Que con otra no eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito a ti Te necesito a ti De tu amor y el nombre de ti Todavía me acuerdo de ti Todavía esperando que estás junto a ti Ni el tiempo, ni el espacio Todavía me acuerdo de ti 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 ¡Suscríbete!